Saludos compañeras y compañeras del Centro de Informática. A lo largo de este año 2021 hemos invertido en planificación estratégica y hemos avanzado en el marco gobierno de operación de TI de reciente aprobación a la universidad. Hemos concretado más de 60 giras e invertido más de 80 millones de colones en infraestructura y más de 30 millones en equipos de telecomunicaciones para sedes y recintos. Desarrollamos alrededor de 20 pruebas de concepto relacionadas con el proyecto de transformación digital, gestionamos el desarrollo de 20 sistemas de información y entregamos 5 sitios web, además de iniciar el desarrollo de 8 nuevos sitios. Nuestro personal participó en 22 capacitaciones y cursos y formó parte de más de 10 comisiones que apoyan el cumplimiento del plan estratégico institucional. Por otro lado, impartimos 15 charlas a la comunidad universitaria y coordinamos 4 capacitaciones para los gestores de tecnologías de información. Atendimos más de 7,300 solicitudes y averías y ejecutamos casi un 93% del presupuesto asignado en las diferentes unidades contables. Y para este año 2022, contamos desde ya con un portafolio de 15 proyectos que buscarán impactar de manera positiva las tecnologías de información y comunicación en nuestra institución. En ese primer año de gestión hemos trabajado muy arduamente, especialmente en este periodo de pandemia, donde la virtualidad no ha sido un obstáculo para cumplir con las metas. Esto se debe mucho al profesionalismo y compromiso y compañerismo de cada uno de ustedes como miembros de este centro. Como dirección, queremos darles las gracias por todo el apoyo que nos han brindado y la mística con la que realizan sus funciones. Pero no solo la dirección está agradecida con el esfuerzo de todo el personal del centro, también estas personas. Un cordial saludo para todas las compañeras y compañeros del Centro de Informática. Otro año difícil a propósito del COVID-19 en nuestro país. Valoro mucho que todas y todos ustedes interpongan los intereses institucionales sobre los personales. Les deseo felices días, muchos éxitos y mucha salud para el año 2022. Quiero aprovechar este espacio para agradecer de parte de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil al personal del Centro de Informática por todo el apoyo que nos han brindado durante este año 2021. A todos los compañeros y compañeras del centro que nos han dado todo el apoyo para que podamos funcionar en un año tan difícil, tan complicado, donde la virtualidad ha sido la tónica. Hubiera sido imposible poder trabajar, funcionar, seguir prestando los servicios sin el apoyo del Centro de Informática. Creo que este apoyo, la voluntad de los compañeros y compañeras ha sido clave para el éxito que hemos logrado como Vicerrectoría y como institución. Realmente, agradecer al Centro de Informática resulta muy fácil porque han sido unas personas que le han puesto a uno facilidad en lo que es la nueva gestión. Nosotros entramos el 4 de enero con muchas incertidumbres, con muchos cambios y el Centro de Informática ha sido vital no solo en facilitarnos las cosas de computación, sino con su personal que siempre ha estado presto a ayudarnos, a orientarnos y hasta ofrecernos mejores maneras de conseguir las metas que tenemos. El Centro de Informática constituye una fortaleza institucional porque posiciona a nuestra Universidad de Costa Rica como una institución que va a la vanguardia en todas las tecnologías de información y comunicación y apoya el logro de los objetivos de los procesos académicos y administrativos. Para esta Vicerrectoría, para la Vicerrectoría de Docencia, resulta fundamental el trabajo que cada una y cada uno de los funcionarios del Centro de Informática realiza porque nos apoyan al logro también de los objetivos de los procesos curriculares y académicos de esta Vicerrectoría. Quiero expresarles mi gratitud por todo ese apoyo, especialmente en este año marcado por la pandemia. Les deseo mucha salud y mucho amor, un gran descanso en esta Navidad para que puedan compartir con sus familias y personas queridas y, por supuesto, un año 2022 lleno de prosperidad para todas y todos. Concluye el año 2021, el primero de esta Administración, con grandes satisfacciones y metas cumplidas, pero también con importantes retos por delante. Un año que también ha sido marcado por la pandemia y que de alguna manera condiciona el accionar de la institución, pero que también nos inspira para seguir buscando oportunidades de mejora en diferentes procesos. En medio de estos retos, quiero agradecer al personal del Centro de Informática por su ardua labor durante el año, por el trabajo honesto, capacitado y eficiente que caracteriza a cada una de las personas que lo conforman y que hacen posible sortear las dificultades de este contexto tan particular. Ustedes, engrandecen aún más a nuestra benemérita institución. Los motivo a que sigamos construyendo Universidad con bases muy firmes en la probidad, la transparencia, la eficiencia, el humanismo, la solidaridad y, sobre todo, garantizando la rendición de cuentas. Desde ya, les deseo una muy feliz Navidad y un exitoso año 2022. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido un año muy complicado, muy intenso en trabajo, con muchas necesidades institucionales y por eso nos parece tan importante desde la rectoría mandarles un caluroso saludo a todo el personal del Centro de Informática que con su trabajo comprometido y de alta calidad está siempre listos para ayudarnos y para apoyarnos en todas las necesidades que como rectoría tenemos. Que pasen felices fiestas. Primero que todo, un saludo cordial a todos los compañeros y compañeras del Centro de Informática. Agradecerles todo el trabajo, el esfuerzo, cada detalle que este año han puesto en esa milla extra para contribuir a esa plataforma tecnológica que le permite a la Universidad de Costa Rica ser una universidad de excelencia. Les agradezco muchísimo todo ese trabajo y como representante del sector administrativo, eso me hace sentir muy orgullosa y con una gran ilusión de que el otro año podamos volver a encontrarlos y seguir trabajando con el mismo objetivo de construir para una mejor institución para nuestro país. Quiero enviar un agradecimiento al personal del Centro de Informática que le da soporte y colaboración a nuestro departamento de informática justamente en la operación de la plataforma de mediación virtual y también de las bases de datos que la sustenta. Igualmente, quiero agradecer al personal del Centro de Informática que administra las cuentas institucionales que son tan importantes para acceder a la plataforma de mediación, pero igualmente a quienes administran la plataforma Zoom de videoconferencias para toda la Universidad. El Centro de Informática nos ha significado la garantía de conexión de calidad de alta velocidad sobre todo en esta coyuntura donde muchas de las actividades de las sedes se desarrollan de manera virtual. Asesoría para compras. Los equipos que hemos logrado comprar en los últimos años los hemos logrado de la calidad necesaria y de la tecnología necesaria gracias muchas veces a la asesoría del Centro de Informática. También hemos mejorado infraestructura y conectividad gracias a la asesoría, al apoyo y a la presencia acá en la sede del Sur del Centro de Informática. Durante el 2021 el Centro de Informática en nuestra unidad ha sido fundamental para darnos soporte particularmente en la atención de la pandemia para la virtualidad. Tanto el apoyo de tener las herramientas virtuales de telefonía, el apoyo para mantener las redes funcionando y nuevos laboratorios que vamos a requerir para el próximo año cuando esperemos ya tengamos a las personas en presencialidad. Este espacio quiero agradecer profundamente a los compañeros del Centro de Informática por todo el apoyo que hemos recibido. Ha sido un trabajo con esmero, dedicado y bueno, hemos tenido muchísima relación con el nuevo sistema de gestión de bienes institucionales, con trabajos remotos, VPN, extensiones, en fin, son muchos los aportes que nos brindan y de esta oficina estamos agradecidos con ese apoyo que hemos contado. Y también para el próximo año que me hace mucha ilusión el proyecto de seguimiento de indicadores de la OCDE que va a ser un proyecto institucional y en donde vamos a tener la oportunidad de ampliar y posicionar no solo las escuelas sino también el Centro de Informática, no como una unidad administrativa de la OCDE, sino como un centro estratégico de datos que va a dar información a nivel nacional. Muy buenas, desde el Observatorio del Desarrollo les queremos agradecer todo el trabajo que ustedes han venido realizando desde el Centro de Informática para el apoyo y la atención durante este año 2021. Sin duda, sin ustedes no hubiéramos podido lograr las metas y no hubiésemos podido llegar a cumplir todos nuestros objetivos. Desde el Observatorio les agradecemos su labor y que pasen un muy feliz año y un próspero 2022. Bueno, yo quisiera decirle a todo el personal de la oficina del Centro de Informática que les agradecemos muchísimo por todo el apoyo que han dado durante el 2021. Fue un año de muchos retos, de muchos desafíos, pero todos ellos no los hubiéramos podido sobrepasar si no hubiéramos tenido el apoyo incondicional del Centro de Informática. Así es que un gran abrazo y todo nuestro reconocimiento al Centro de Informática de la UCR. Quiero extender un saludo y un agradecimiento muy sincero a todo el personal del Centro de Informática por la ayuda, apoyo, asesoría y gran camaradería hacia el CIEDIN durante todo este año en diferentes temas. Adquisición y manejo de software, adquisición y manejo de licencias, seguridad informática y otros temas que han sido cruciales para que el CIEDIN pueda cumplir con sus objetivos y los objetivos de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias. El proyecto de trabajo comunal, educación y aprendizaje de la sede del Atlántico, el TC715, ha contado con un importante apoyo del Centro de Informática. Nosotros hemos venido ofreciendo capacitación en el tema de ciberseguridad a diferentes comunidades del país, pero esto no hubiese sido posible sin la ayuda que nos ha brindado el Centro de Informática a través de capacitaciones que ellos le han dado a nuestros estudiantes, la revisión de materiales, el estar presente en los diferentes talleres. Y para nosotros ha sido una pieza clave en el cumplimiento de nuestro objetivo de ofrecer la construcción de capacidades en las comunidades en este tema. Esperamos poder contar a futuro con el apoyo del Centro de Informática para continuar ofreciéndole a las comunidades este tema que es de gran relevancia para el país. En el TC715 hemos estado trabajando el tema de ciberseguridad, hemos estado dando talleres y gracias al Centro de Informática que nos ha brindado capacitaciones, nos ha brindado material y nos ha ayudado a la elaboración de nuevo material. Además ha estado presente en las sesiones que hemos dado, lo cual ha enriquecido bastante, estas sesiones las ha hecho mucho más completas, entonces en este tema el Centro de Informática ha sido de muchísima ayuda. Hola, mi nombre es Mariana Morales, soy estudiante activa del TC715 en el cual desarrollamos varias temáticas, sin embargo una de ellas es la ciberseguridad o la seguridad del ciudadano en internet. Muchas de estas charlas y diferentes actividades que hemos desarrollado han sido gracias a los talleres que el Centro de Informática nos ha suministrado a nosotros como estudiantes, para que nosotros en parte de ayuda social podamos dar también este conocimiento a la ciudadanía y a las diferentes comunidades. Ha sido bastante grato y ha sido bastante enriquecedor que nos aporten diferentes temáticas relacionadas al, por ejemplo, antivirus, conocimiento básico y un poco más allá, que podamos nosotros transmitir y poder aportar también a las demás personas. El Centro de Informática ha sido un gran aliado nuestro en las labores que realizamos. Por ejemplo, para el Centro de Vacunación trabajamos en conjunto y realizamos una labor en dos semanas extraordinaria. También ya hemos coordinado el mantenimiento de las plantas eléctricas y demás trabajos que realizamos en la ODSG. También nos han colaborado mucho con los sistemas en producción de transportes y de órdenes de trabajo, con el uso del Office 365 y licencias de Autodesk y nos han colaborado mucho en la parte de redes y telefonía y con la creación de VPN para los compañeros. Quisiera agradecer al equipo, al personal del Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica por todo el apoyo que nos dieron en la Oficina de Asuntos Internacionales este 2021. Tuvimos un proceso de reclutamiento de la persona informática y sin la asesoría, el acompañamiento del personal del Centro de Informática hubiera sido mucho más complejo. Así que muchísimas gracias por su calidad humana, por su experiencia, su expertise, porque sin duda alguna su trabajo es fundamental para nuestra institución. Finalmente, reiterar el agradecimiento y que pasen una muy feliz Navidad. Y próspero valio. Gracias. 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 Gracias.